No puede ser lento y metódico. Una vez roto el perímetro, tendrá que realizar un rápido y violento asalto para extraer al rehén de un edificio fortificado. Utilice cargas demoledoras para irrumpir en el edificio. La integridad física del rehén es prioritaria. Las cargas de voladura aportan una ventaja táctica para neutralizar enemigos y tomar control del rehén. Cubra al rehén mientras van al punto de extracción, eliminando los hostiles que encuentren. Buena suerte. Rehén encontrado, vayan a su posición y aseguren el rehén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rehén asegurado. Saquen al rehén. Mantengan a salvo al rehén. ¡Suscríbete al canal! 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 Rehen encontrado, vayan a su posición y aseguren el rehén. Rehen encontrado, vayan a su puerta reforzada. Rehen encontrado, vayan a su puerta reforzada. Rehen encontrado, vayan a su puerta. Rehen encontrado, vayan al punto de extracción. Se acercan enemigos, mantengan al rehén a salvo. Corra. Los aliados murieron en el combate. Se habrán desplazado. Rehen encontrado, vayan a su posición y aseguren el rehén. Rehen encontrado, vayan a su posición y aseguren el rehén. Das istishi molto grande und vayan a su disposizione. Se abtaaoi. R beneficial. Solomans per acas. ¡Suscríbete! 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 ¡Rehen encontrado! ¡Vayan a su posición y aseguren el rehén! ¡Suscríbete! 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 ¡Vayan al punto de... ¡Es un recuerdo! ¡Es un recuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Segunda planta! ¡Sigue! ¡No se separe de mí! ¡No se trae! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Suscríbete!